Música Hola a todos, bienvenidos a este canal, mi nombre es Elizabeth y ahora les traigo este tag que me nomino mi preciosa amiga Janice Vanity hermosa, gracias por nominarme, te mando besos hasta allá, hasta Portugal y les voy a dejar aquí el video de ella para que pasen a ver si quieren saber sus favoritos de favoritos de maquillajes y este tag se llama, espero pronunciarlo bien, right or die y bueno, esto significa en términos, en términos de inglés chicas significa como que no puedes prescindir de algo, o que no puedes prescindir de esto no puedes vivir o no puedes estar sin usar estos productos en este caso son productos favoritos de favoritos y pues es de belleza, es la línea de maquillaje y bueno, sí, eso más o menos significa, corríganme si estoy mal o los que saben inglés pero significa así como que depender de algo o no poder prescindir de algo, algo así bueno, voy a mostrar ya mis favoritos de belleza y en primer lugar, bueno, pues tengo este serum, que son, es para la piel este serum es de Anew Clinical y chicas, yo le echo la culpa a este serum de yo no tener a mi tierna edad líneas de expresión o arrugas ya saben que es mi favorito como primer facial, primer de cara tengo este Face Primer Magic Perfect Tint y es de la línea Santee y dice aquí que es all free, o sea que es libre de aceites y miren, este, pues de los que tengo es el que me ha dejado más contenta este primer, además es económico y primer de ojos chicas, yo les recomiendo muchísimo este de My Colors que es mineral, es mineral, dice mineral Eyeshadow Primer este es tono 01 está muy bonito, me encanta porque te deja un acabado muy lindo te ayuda a difuminar muy bien las sombras, aunque no las selles con polvo y te las da un tono muy intenso, muy bonito está hermoso, hermoso, me encanta ya no me lo acabo, pero ya han visto que siempre lo uso y como base de maquillaje estoy usando esta de Mary Kay que es la Beige 1 y esta es en acabado mate y chicas, pues me ha encantado porque te deja un acabado bonito y te dura bastante y está muy bien esta base de polvo estoy entre dos chicas polvos ah, pero me falta el corrector antes del corrector el corrector chicas, me encanta este que ya les hice también una reseña es un corrector líquido de la marca Stentic y este es indeleble corrector líquido indeleble, dice aquí además de económico tiene buena cobertura tiene muy buena consistencia el aplicador, el color y el acabado que te deja súper lindo y te dura bastante me encanta o sea, tiene todo lo bonito este además es económico de polvos, ahora sí tengo este de Aniu Aniu Clinical no, Aniu nada más Aniu, este me gusta bastante porque te ayuda a afinar líneas de expresión y todo este, de hecho lo traigo, todos estos productos ahorita los traigo puestos y voy a ponerle aquí porque hasta como me brilla de veras la misma cara siento que ya me está brillando en serio chicas, en serio miren la frente ay Dios ando bien brillosa no chicas, todo lo que traigo ahorita me voy a retocar porque desde la mañana que salí pero me ha gustado mucho estaba entre el de Bisú este de Bisú que también es súper bueno pero este aunque es más caro pero pues según te ayuda a afinar las líneas de expresión y todo eso tiene protector solar miren como brillo parezco un faro de luz bueno chicas este es, este es, este creo que mi favorito de los polvos compactos de los polvos sueltos no he usado así muchos pero el que estoy ahorita usando es este de Mary Kay y me he tenido contenta es muy bonito este polvo ya han visto que siempre lo uso casi en mis maquillajes y de las sombras chicas ay las sombras me gustan, me gustan mucho unas de Profusion y tengo otras de Profusion que me encantan de esa marca pero yo creo que si tendría que escoger una así de revolada que porque ya vienen los zombies o algo así chicas yo escogería esta de Clean Color que miren es una cartera que me regalaron a mí de colores tiene todos los tonos shimmer y estos todos son mate que hace muchísimos looks y ha hecho muchos maquillajes con esta carterita de sombras porque miren estos por ejemplo son para transición están súper lindos neutros de todos los colores y luego los brillantes y son también los que traigo puestos ahorita si lo pueden apreciar ahí está el dorado es este tengo este rosa este café este de transición y acá y para iluminar todo, todo, todo todo lo hice con esta paletita todas mis sombras ahí están y se ven bellísimas a mí me encantan me encantan yo creo que esta la escogería porque tiene casi todos los colores aquí en esta carterita así que yo creo que esa es mi favorita la decidía yo y de delineadores o sea a mí mucho tiempo me estuvo gustando este de Jafra que era buenísimo en su tiempo pero ahorita estuve buscando mucho de varios estuve probando y el que ahorita estoy usando que me ha tenido contenta es este de Avon de la línea Lux y este te deja un acabado mate se aplica súper suave facilísimo el aplicador muy bonito que tiene está súper negro también lo traigo puesto miren el aplicador y está súper negro y te seca en mate y todo y se se aplica fácilmente vale como 150 pero vale la pena chicas estoy buscando uno de Italia Deluxe que me han recomendado lo voy a seguir buscando porque sí ha de estar más económico que este y de máscara de pestañas la que me ha tenido feliz y contenta es esta hermosa de L'Oreal Paris que es la Voluminous Full Definition así esta doradita ay chicas no es waterproof porque no es a prueba de agua pero es lo que me encanta a mí porque me la retiro más fácil y me deja las pestañas así como que miren bien suavecitas no están tiesas porque luego la waterproof te la deja tiesas y así como que se te enroscan y como que se hacen grumos ya con el tiempo y estas no y desde la mañana temprano me lo apliqué miren está súper suavecita no se corre a pesar de que no se corre y aparte me la retiro súper fácil y no me deja residuos o sea es una chulada me ha encantado esta máscara y de labiales chicas labiales ahorita el que estoy usando es este de Kiss Beauty tengo muchos labiales favoritos pero si tendría que escoger uno sería este definitivamente porque el color el color es combinable con todos los tonos de maquillaje que te pongas tanto tonos intensos como algún maquillaje suave miren es un nude pero un nude tirándole a durazno miren y huele rico huele como los de Clean Color así como a frutas además es mate chicas y miren está muy bonito no se transfieren es acabado mate y aparte que te lo pones y no te reseca para nada los labios te los deja súper lindo y lindo así va con todo con todo va este es de Kiss Beauty y el precio no me llegó con boni a 30 pesos está súper lindo yo me lo llevaría ese definitivamente de los labiales líquidos yo escogí este que es de Stentic y es el tono vino ay disculpen el ruido pero mi vecino está podando el pasto este es el tono vino ya también le hice reseñita y me encanta este está súper bien es muy durable y tiene vitamina E etcétera etcétera es de Stentic chicas eh que más eh de rubor chicas el que traigo puesto ahorita rubor que me gusta mucho ya lo he estado usando mucho tiempo es este de Avon y este es el tono Rose Luster está hermoso este tono porque pues como que nos va a todos los tonos de piel porque no es un rosa así no es un rosa así intenso de esos que te dejan todo rosado no es un rosa como que mauve entre durazno y mauve está muy bonito y está satinado aparte te dura todo el día todo el día no se desvanece ni nada el color está súper lindo y de fijador de maquillaje chicas estoy usando este el que tengo es de Kiss Beauty también viene así en esta cajita y pues si me ha dado buenos resultados si me ha gustado miren así está ahí viene es una cajita está económico también no es caro y se me olvidaba chicas de bronceador de bronceador les recomiendo este que tengo yo es de Italia Deluxe y miren tiene es un cuarteto que tiene dos tonalidades de rubores estos y estos son bronceadores estos dos son los bronceadores y este es un bronceador así como doradito que te sirve como para iluminador o tal vez es iluminador yo creo pero miren está muy bonito este de Italia Deluxe me ha encantado me gusta muchísimo muchísimo y es mi favorito de los bronceadores chicas y de iluminadores este pues como ya saben los que ya me conocen casi no uso mucho tengo como dos nada más iluminadores pero pues no puedo decir que estén mis favoritos porque yo casi no uso iluminador lo que me gusta iluminar a mí es el lagrimal pero me gusta más andar con la cara matificada que así que me brillé y de perfumes el que estoy usando ahorita que me he gustado el más reciente que tengo es este de Avon que es la fragancia look y huele también lo traigo todos los traigo todos los favoritos chicas para mostrarse pero este bueno no lo pueden oler pero es una fragancia frutal floral este no está muy dulce está como muy fresca si está muy muy rica muy rica y me encanta me encanta este aroma y es todo chicas si es todo de mis productos favoritos de belleza espero que les haya gustado esta y les haya sido de utilidad porque pues son productos muy accesibles se consiguen súper fácil y a buen precio y bueno chicas ahora si ahora si las dejo les invito a que me sigan mis redes sociales si gustan seguirme tengo facebook instagram y twitter también y bueno muchas gracias por su tiempo por acompañarme a ver este videito y también por suscribirte al canal por darme tu like por todo tu apoyo y yo les espero sin falta en un próximo video les mando muchos besos y muchas bendiciones